...personas que vienen y les vamos a recibir con un fuerte aplauso vienen de la oreja ya para entrar aquí a esta manifestación pacífica llena de diferentes comunidades ahorita vemos a la señora con un aplauso y felicitar por esa patrulla de la noche en el cielo ¡Hola Leudy Don Sinto! En este momento llegan autoridades indígenas ancestrales de otros pueblos a sumarse a la resistencia que desde el día de ayer está acá en la novena calle y séptima avenida Muchas gracias compañeras, compañeros desde nuestros territorios hoy hay una fiesta de semillas porque se han sumado diferentes semillas de los diferentes territorios hoy decimos una vez más no a la ley Monsanto porque viene a tentar, viene a privatizar, viene a robar toda esta herencia milenaria que nos han heredado nuestras abuelas y abuelos y les muestra de ello que hoy estamos caminando de manera pacífica estamos solos, ya se han hecho diferentes acciones pero el gobierno no nos quiere escuchar más bien quiere seguir reprimiendo porque la ley Monsanto en menos de 3-4 meses está avanzando en el Congreso ellos tienen una comisión encargada para darles seguimiento y mientras las leyes de los pueblos no son atendidas no son atendidas así es que hoy venimos desde el territorio Aji, Eji, Oconji, Mam están las compañeras ahí, Cachiquel, Qiché para la cual trajimos una exposición de semillas son semillas milenarias no como dice Aji, porque son semillas viejas viejas tal vez serán gays pero estas son semillas milenarias por más de 5 mil, 8 mil años y es por eso que los pueblos aparte que no nos han hecho una consulta y si lo hicieran vamos a decir igual siempre no a la ley Monsanto porque viene a tentar, ya decíamos viene a tentar no solo 100 años viene a tentar 5 mil, 10 mil años a esta alimentación, a esta sabiduría hoy hay plantas medicinales también que son parte de la cosmovisión de los pueblos que son parte también de la medicación de los pueblos de las mujeres, las comadronas es por ello que hay muchos motivos por el cual nosotros decimos ¡FUERAMOS SANTOS! de esta manera pues nos sumamos a la resistencia lo hemos hecho desde nuestros diferentes espacios porque es necesario que la población que la comunidad internacional sepa vea que acá están queriendo matar mucha historia están queriendo matar o ya lo están haciendo porque ya los experimentos de transgénicos ya están liberados sin embargo pues el estado siempre ha dicho que no sin embargo sabemos que eso es mentira agradecemos a toda la población a los territorios que se sumaron a esta caminata pacífica a esta manifestación pacífica vamos a ordenar las diferentes semillas que hemos traído porque acá hoy también vienen semillas del norte, del sur, del este y del oeste de Guatemala demuestra que Guatemala es mega diversa demuestra que Guatemala tiene muchas variedades vamos a dejar el espacio a Tata pues también tiene muchas palabras que compartir muy buenos días compañeras y compañeros ya estamos casi al mediodía y estamos a casi a veinticuatro horas de haber establecido esta otra nueva resistencia hasta la hasta el momento veinticuatro horas después afortunadamente no hemos tenido ningún incidente que se pueda decir ha trastocado esta nueva resistencia importante y felicitar a todas y a todos quienes pues hemos mantenido esta otra nueva resistencia que es paralelo que se iguala a lo que se está haciendo en el ministerio público dos también felicitar a los compañeros y a las compañeras que hicieron su llegada allá en la corte de constitucionalidad para posicionar otro tema que está lastimando la nuestra estabilidad como pueblos el tema de nuestras semillas los felicitamos y vamos a tener que ubicar el espacio para que se establezcan las muestras de las semillas nativas ese también lo valoramos en nombre del espacio de autoridades Ximuleu que estamos acá presentes igual en nombre de las organizaciones sociales con quienes se ha coordinado el establecimiento de esta otra nueva resistencia decimos nueva resistencia porque nos obligaron a quedarnos acá y esperaríamos que va a suceder y hemos dicho que no nos vamos a estar acá para provocar una situación que no que altere el orden público que no estamos alterando el orden público sino sencillamente venimos a una cola de unos bloqueos que están alrededor del Congreso de la República que cubre ya y nosotros no estamos aún centralizando ninguna calle más bien estamos en una cola de esos bloqueos que quede claro para que también no se pueda decir bueno es que están bloqueando quien se está bloqueando es la Policía Nacional Civil siguiendo sus órdenes sus jefes superiores por lo tanto compañeras con las semillas vamos a ver donde se huique con toda normalidad huíquense para la exposición de las semillas que hoy vienen a sumarse a esta otra nueva resistencia y la otra cuestión que quisiéramos compartirles les vamos a pedir a todas y a todos el uso de este vitróxopo no está siendo vedado no está viendo quien sí quien no todos tenemos el derecho de usarla así como se ha orientado allá en el MP por favor vamos a tener que medir nuestro popular no usemos palabras que lastimen a alguien más eso no quiere decir que no digamos lo que decimos decimos hay otras palabras que diplomáticamente son mucho más fuertes y que no lastiman les vamos a pedir a que también hagamos buen uso del micrófono y vamos a organizar ya el uso del micrófono gracias al hermano que nos a Bugi Bugi a Bugi Bugi que ha estado haciéndonos el favor del micrófono o del equipo desde ayer y casi que a él le hemos dejado también como que la tarea del control del micrófono pero no no están así gracias compañero vamos a organizar quien va a tener el control del uso del micrófono y con mucha precisión máximo cinco minutos normal tres minutos hacer uso del micrófono y pasar a otro y así mismo también